Bienvenidos, seguidores. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del terrible caso de las chicas del radio. Un grupo de mujeres trabajaba pintando relojes con pintura fosforescente a base de radio y pronto empezaron a sufrir extraños síntomas. Se les caían los dientes, se les quebraban los huesos, pero todo el mundo les decía que el radio era bueno para la salud y les incitaban a meterse el pincel en la boca antes de cada trazo. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de las chicas del radio Hoy vamos a hablar de las chicas del radio, también conocidas como las chicas radioactivas o las chicas fantasma. Pero empecemos por el principio. El elemento del radio fue descubierto en el año 1898 por la científica y futura premio Nobel Marie Curie y su marido Pierre. Marie estaba fascinada por el descubrimiento, pero el radio demostraría ser un elemento muy peligroso. Marie estuvo investigando este elemento y a Pierre le resultó tan interesante que dejó sus propias investigaciones para ayudarla a ella. De modo que el radio fue revelado al público en 1902. El elemento fascinó a la población. Muchos lo llamaban el hermoso radio porque brillaba en la oscuridad y era algo que jamás habían visto. Se consideró uno de los mayores avances científicos de la historia, ya que el radio era capaz de destruir células cancerígenas y comenzó a ser muy usado en medicina. Y no solo en medicina, sino que se utilizaba para prácticamente todo, para infinidad de cosas. Era un remedio para todo. Decían que curaba enfermedades, podía rejuvenecer e incluso hacerte más bello. Había agua con radio, que se usaba como tónico, cosméticos con radio e incluso lo ponían en productos como pasta de dientes y productos lácteos. Sin saber que en realidad era un asesino silencioso que iba matando lentamente a las personas que se exponían a él. William J. Hammer, un inventor estadounidense, fijó su atención en el nuevo descubrimiento de Marie Curie y pensó que podría darle un gran uso comercial. Descubrió que podía crear una pintura que brillaba en la oscuridad al mezclar el radio con el sulfuro de zinc y un pegamento de goma arábiga. Y tuvo un gran éxito. Y llamó a la pintura Andark. Así que empezaron a fabricar relojes de pulsera con agujas y dígitos que brillaban en la oscuridad. Y este complemento se hizo muy popular. En abril de 1917, los Estados Unidos se unieron a la Primera Guerra Mundial. Los hombres se fueron a la guerra y las mujeres se quedaron en casa, intentando ganarse un sustento como buenamente pudieran. Fue por eso que muchas se incorporaron como mano de obra en las fábricas. Uno de los trabajos más solicitados era el de pintar esferas de relojes. Durante la guerra, los relojes de pulsera se volvieron aún más populares por su practicidad como uso militar. Además de esferas para contadores y otros instrumentos de los aviones, los cuales también fabricaban con esa pintura que brillaba en la oscuridad. Era uno de los trabajos mejor pagados. Y todas las mujeres que lo conseguían podían sentirse muy afortunadas. Se consideraba el trabajo élite para las chicas pobres trabajadoras. Además eran las propias fábricas las que preferían trabajadoras femeninas, porque pensaban que unas manos más pequeñas trabajarían mejor los detalles de los relojes. Por lo que todas las empleadas eran mujeres jóvenes o incluso chicas adolescentes. Además era un trabajo que no se pagaba con un salario mensual, sino mediante un porcentaje por reloj pintado. Por lo que las que eran capaces de realizar un mayor número de trabajos, cobraban más dinero a final de mes. Pero nos vamos a centrar en principio en un caso en particular, la historia de unas trabajadoras que pasó a la historia. La de la fábrica United States Radium Corporation, situada en Orange, New Jersey. Era un trabajo minucioso y delicado. Las chicas trabajaban en un amplio estudio con grandes ventanales por los que entraba la luz solar. Aunque empezaron a haber ciertos conocimientos de los peligros del radio, los directivos de las empresas decidieron deliberadamente ocultar esta información a sus empleadas. De hecho, les dijeron que el radio les haría las mejillas más sonrosadas e incentivaban que las chicas, para afinar sus pinceles entre trazos, lo hicieran con sus propios labios. Con esta práctica se introducían el pincel en la boca y lo apretaban con los labios para hacer que las cerdas de la punta volvieran a unirse entre sí, para poder hacer trazos finos. Esta técnica es utilizada en pintura. De hecho, yo he estudiado bachillerato artístico y bellas artes y se hacía cuando pintabas con acuarela. Yo no solía hacerlo porque no me gustaba. Pero es una práctica en la cual tú te metes el pincel en la boca y afilas la punta. Entonces ellas, entre cada trazo, afilaban la punta y tragaban esa pintura con radio. Podían llegar a pintar unos 200 relojes al día y muchas de ellas se llevaban el pincel a los labios después de cada número de la esfera. Pero lo que no sabían es que cada vez que hacían esto, estaban ingiriendo pequeñas cantidades de radio. En varias ocasiones decidieron verificar que realmente era cierto que no era peligroso, preguntando a sus supervisores si era seguro meterse la pintura en la boca. Y todas las veces les decían que sí, que era seguro, que era sano y que incluso era bueno para ellas. Pero sus jefes sabían que no era verdad. Sabían que el material era nocivo para las chicas, que era peligroso. Pero en esta compañía les ocultaban esta información porque les importaba más el dinero que la salud de sus empleadas. En la fábrica de radio se utilizaba todo tipo de protección. Guantes, gafas, batas e aislantes… Eran conscientes del peligro. Pero en la fábrica de relojes engañaban a sus empleadas. Las chicas acababan con polvo de radio por todo su cuerpo y por toda su ropa, la cual brillaba por la noche. Y esto les divertía, así que empezaron a llamarlas las chicas fantasma. Incluso si sabían que iban a salir a un baile o a cenar, se ponían la ropa elegante para trabajar, para que el polvo les cayera en la ropa y sorprendera así a todos sus amigos. También se pintaban por diversión las uñas, los dientes, la cara, ignorando el peligro al que se estaban sometiendo. Una científica llamada Cecil Drinker, una fisióloga de Harvard, que junto con su marido habían realizado unos test del elemento radio, dijo Su pelo, sus caras, manos, brazos, cuellos, los vestidos, la ropa interior e incluso los corsés de las pintoras de relojes eran luminosos. El fundador de la empresa United States Radio Incorporation, el doctor Sabine Arnold von Schochocki, conocía de primera mano los peligros del radio desde hacía años. De hecho, se tuvo que amputar parte del dedo índice para evitar que se extendiera una necrosis por radio. Fue él el que hizo que los trabajadores de las fábricas llevaran elementos protectores. Les insistían que llevaran la mayor de las precauciones, pero por desgracia a las chicas que pintaban los relojes no solo decidieron ocultarles la información, sino que además les decían que era algo bueno, que era algo sano. En una ocasión, el doctor Sabine se encontraba caminando por el estudio donde estaban las pintoras de relojes y se acercó a una de ellas en concreto, Grace Fryer, y le habló flojito diciendo «No hagas eso» y ella le miró confusa y él repitió «No hagas eso, te pondrás enferma». Grace preguntó a su supervisor si debía realmente llevar cuidado y le dijeron que no, que era seguro, que no se preocupara. A principios de los años 20, muchas de las trabajadoras de la fábrica de relojes comenzaron a presentar síntomas de extrañas enfermedades. No sabían qué les sucedía, pero estaban muy enfermas. Una de las primeras chicas del radio en mostrar síntomas fue Amelia Molly Magia, en 1922. Había dejado de trabajar en la fábrica porque se había puesto muy enferma. Un día Amelia empezó a tener un fuerte dolor de muelas, de modo que fue al dentista que se la extrajeran, pensando que ese sería el fin de su problema, pero no fue así. La herida en la encía donde había estado el diente no curó y eso le causaba un terrible dolor. Además, cada vez tenía peor aspecto. Le empezaron a doler otros dientes y el dentista fue extrayéndole todos los que le dolían, pero cada vez iba a peor. Las heridas no curaban, se le crearon úlceras, supuraban líquido y pus, haciendo que su aliento oliera muy mal, pero no encontraba la solución ni ningún tipo de cura al problema. Empezaron también a dolerle los brazos y las piernas, e incluso órganos internos, y pronto había perdido casi todos los dientes. Cada vez estaba más débil, hasta que finalmente era incapaz de caminar. El médico dijo que se trataba de reumatismo y simplemente le recetó aspirina. Para mayo de 1922, toda su mandíbula inferior, el paladar y parte de la cavidad auricular se habían convertido en un absceso gigante. Una vez más, fue al dentista con un fuerte dolor, pero esta vez, al intentar extraer el diente, se desprendió también parte de su mandíbula. Se partió dentro de ella como una galleta y parte salió al exterior junto con el diente. El dentista después le extrajo parte de la mandíbula, pero para ello no requirió una operación. Lo hizo en ese mismo momento, simplemente cogiéndola con los dedos y la mandíbula salió perfectamente. Las partes que quedaron las extrajo unos días más tarde, del mismo modo. Cuatro meses más tarde, el 12 de septiembre de 1922, Amelia Mollimagia murió de una terrible hemorragia a los 24 años de edad. La infección se había extendido hasta su garganta, deteriorando su yugular, hasta que finalmente murió ahogada en su propia sangre. Mientras ella sufría estos síntomas, otras excompañeras estaban pasando por lo mismo, pero como los síntomas tardaban en ocasiones años en aparecer, ya ni siquiera trabajaban juntas ni tenían contacto entre sí. De modo que no consiguieron relacionar la muerte de Amelia Mollimagia con la empresa United States Radeon Corporation. No supieron determinar la causa de la muerte y finalmente decidieron clasificarla como sífilis. A pesar de que los test de sífilis que la habían hecho en vida habían dado un resultado negativo, el dentista de Amelia era un especialista en enfermedades bucales y se propuso averiguar qué podría ser lo que le causara aquella enfermedad. Llegó a preguntarle en vida a Amelia que a qué se dedicaba y cuando le explicó que pintaba relojes con radio, él supuso que quizá había algún elemento en la mezcla, como el fósforo, que estuviera envenenando a su paciente. Ignorando que era el radio el elemento peligroso y teniendo en cuenta que los síntomas de su paciente se parecían a los del envenenamiento por fósforo, decidió ir a la fábrica y pedirles la fórmula de la pintura que usaban allí, pero le negaron cualquier información y no pudo hacer más. Mientras todo esto tenía lugar, más y más chicas empezaron a experimentar enfermedades y síntomas terribles. Y Amelia no sería la única en morir. Para el año 1927 habría más de 50 chicas fallecidas a causa del radio. Las chicas empezaron a crear una conexión entre su enfermedad y la fábrica y entendieron que tenía algo que ver. Una de ellas se llamaba Irene Rudolph. Su historia es prácticamente la misma que la de Amelia. En 1922 empezó a perder los dientes, a tener úlceras, y su dentista hizo la misma suposición que el dentista de Amelia. Aquello se parecía a los síntomas del envenenamiento por fósforo. Todo parecía llevarla a la fábrica, pero nadie se atrevía a meterse con The United States Radio Incorporation, una empresa enorme con muchísimos recursos. Irene escuchó la historia de Amelia. Ella la conocía y no creía para nada que se tratara de sífilis. Además conoció la historia de otra chica, Hazel Vincent, que era también muy parecida a la de ellas dos. Su caso llegó a la División Industrial de Higiene y ellos también pensaron que se trataba de envenenamiento por fósforo. Nadie sospechaba del radio. Llegaron a enviar a un inspector a la fábrica y este observó cómo trabajaban las chicas. Enseguida se escandalizó cuando vio que se metían el pincel en la boca antes de cada trazo y se lo dijo al encargado. El encargado le dijo que les habían advertido numerosas veces, pidiéndoles que no hicieran eso, pero las chicas no les escuchaban. Y bueno, por supuesto, todo aquello era una mentira. Era ellos los que incentivaban esa práctica. Se llevaron una muestra de la pintura Undark, pero evidentemente no encontraron fósforo en ella, así que solo pudieron concluir que se trataba de una coincidencia. Las empresas que fabricaban radio eran muy poderosas en aquel momento y nadie se atrevía a implicar que pudieran tener algo que ver con el envenenamiento de las chicas. Además, en aquel momento, Estados Unidos necesitaba todo ese dinero que las fábricas producían y hubiera sido perjudicial para ellos prescindir de ellas y admitir que el radio era peligroso. Mientras tanto, más y más trabajadoras de la fábrica comenzaron a tener todos estos síntomas. Perdían dientes, sus huesos se partían con facilidad, se les quebraban las columnas vertebrales, se les partían las piernas espontáneamente, desarrollaban terribles tumores y sarcomas. Incluso sus huesos comenzaron a emitir un brillo como el de la pintura. Su interior también brillaba. Pero los encargados de las fábricas seguían negándose a reconocer cualquier conexión entre los problemas de estas chicas con el radio y decían que solo se trataban de cotilleos y habladurías. Pero con el paso del tiempo y el número de empleadas enfermas, empezaron a sufrir las consecuencias de todas estas habladurías, de modo que decidieron hacer algo al respecto. Así que en 1924 contrataron a un experto para que analizara la situación y este les dijo que con total seguridad el radio era la causa de los problemas que estaban sufriendo las chicas. Que no tenía ninguna duda sobre ello, estaba convencido al 100%. Al presidente de la empresa le enfureció tanto el resultado que decidió contratar a otros expertos para que contradijeran el informe original. Y finalmente mintió al Ministerio de Trabajo sobre los resultados del análisis previo, los cuales ya se encontraban investigando a la empresa. Las chicas le pedían ayuda médica porque no podían hacerse cargo de las facturas médicas y al estar tan enfermas no podían trabajar, lo que hacía que estas deudas fueran aún peores y no tuvieran medios para pagarlas. Por lo que muchas ni siquiera pudieron ser tratadas porque no se lo podían permitir. Pero él se negó todas las veces y no quiso ofrecer ningún tipo de ayuda, negando que tuviera nada que ver con su empresa. Y decía que las chicas solo querían pagar sus facturas médicas a su costa. Y mientras tanto, seguían contratando a nuevas chicas para los puestos. En el año 1925, un doctor llamado Harrison Marland se interesó por los casos de estas chicas y consiguió probar científicamente que habían sido envenenadas con radio. El elemento se había depositado en sus huesos, destruyéndolas desde dentro. Además, había sido nombrado recientemente médico del condado, por lo que podía usar su posición para darle visibilidad al problema. Ante el continuo desacreditamiento por parte de la empresa, las chicas decidieron unirse en contra de las injusticias que estaban sufriendo. El 7 de junio de 1925 murió por primera vez un empleado masculino de la empresa, el doctor Lehman, debido a la exposición al radio. Y por fin la empresa empezó a prestar atención. Solo hacía falta que muriera un hombre. Permitieron que se le realizara una autopsia, la cual demostró que los huesos del doctor Lehman tenían una cantidad muy elevada de radioactividad producida por el radio. Grace Fryer, la chica que había sido advertida por el doctor Sabin, acabó sufriendo roturas en la columna vertebral. Grace Fryer dijo, No lo hago por mí, lo hago pensando en los cientos de chicas a las cuales esto les pueda servir de ejemplo. Ella intentó buscar un abogado, pero nadie quiso ayudarla, porque no se atrevían a meterse con una empresa de aquellas dimensiones, o porque directamente no la creían. También había otro problema legal, ya que los envenenamientos producidos en una empresa prescribían a los dos años, y el envenenamiento por radio podía tardar hasta cinco años en desarrollar los síntomas. El doctor Harrison Marland se interesó en el caso de dos hermanas que estaban sufriendo esta enfermedad, Margaret Carlo y su hermana Sarah Meilefer. Margaret estaba en cama, muy enferma sin poder moverse, y Sarah, aunque en mejor estado, estaba cubierta de manchas parecidas a hematomas, y le costaba mucho caminar. Se le realizaron test a ambas, y tenían grandes cantidades de radioactividad, e incluso desprendían radio en su propio aliento. Sarah acabó muriendo antes que su hermana. Una semana tras los test, y Margaret murió poco después. En las autopsias se demostró que los huesos de ambas estaban totalmente destrozados, agujereados como si fueran paneles de abeja. Tras la muerte de las hermanas, el doctor Marland siguió haciendo test, y comprobó que una vez el radio había entrado en el organismo, era imposible deshacerse de él, y que los huesos de las chicas seguían emitiendo radio, y siendo radioactivos, mucho tiempo después de su muerte. Se sabe que el radio tarda 1.600 años en perder solo la mitad de su potencia, por lo que dentro de 1.600 años, los huesos de estas chicas seguirían siendo radioactivos, solo que en menor potencia. Grace Fryer había seguido buscando un abogado, y con las nuevas pruebas del doctor Marland, en el año 1927, el abogado Raymond Berry decidió aceptar el caso. Fueron cinco de las chicas del radio las que presentaron el caso, Grace Fryer, Catherine Shale y su marido, y las dos hermanas de Amelia Molly Magia, Alvina Maurice y Quinta McDonald. La demanda era de 250.000 dólares cada una, unos 3,4 millones de dólares actuales. La noticia fue portada en muchos periódicos nacionales, e inspiró a trabajadoras de todo el país en condiciones similares. Pero por desgracia, para cuando empezó el juicio, las chicas del radio recibieron una esperanza de vida de solo cuatro meses. Finalmente, la empresa decidió llegar a un acuerdo con ellas fuera de los tribunales, y las chicas aceptaron un acuerdo para recibir 10.000 dólares cada una y un pago de 600 dólares anuales. Aceptaron el acuerdo porque no querían pasar sus últimos meses en una batalla legal, y porque en el fondo habían conseguido lo que se proponían, crear una concienciación del peligro del elemento radio y advertir de sus consecuencias. En 1938, en otra empresa similar, una mujer llamada Catherine Wolfe Donoghie desarrolló un tumor en su cadera del tamaño de una naranja. También había perdido muchos dientes y se había sacado trozos de mandíbula con sus propios dedos. Tenía que llevar un pañuelo siempre en la mano para limpiar el pus que le supuraba de la boca. Varias de sus compañeras habían muerto, y tras escuchar la historia de las chicas de Nueva Jersey, decidió tomar medidas legales. La empresa en la que trabajaba Catherine se comportó prácticamente igual que en la previa, negando resultados de test e incluso llegaron a robar muestras de huesos radioquímicos. De empleadas fallecidas para ocultar los peligros del radio. Como a las otras chicas, le costó mucho encontrar a alguien que quisiera representarla. Pero finalmente, un abogado llamado Leonard Grossman aceptó el caso. Catherine no era muy popular. Se encontraban en medio de la Gran Depresión y el radio era una de las pocas empresas que funcionaba y que conseguía mantener la economía del país. Su caso fue rechazado por la justicia innumerables veces. Ellos apelaron hasta en ocho ocasiones hasta conseguir ganar la demanda en 1939. Tras colapsar en una audiencia previa, Catherine tuvo que testificar en su lecho de muerte, a pesar de que su doctor le había recomendado que no lo hiciera. Catherine murió el 27 de julio de 1938. El juez condenó a la compañía por negligencia grave y es una de las primeras veces en la historia en las que a una empresa se le hace responsable de la salud de sus empleados, algo totalmente inusual en la época. Y este caso dio lugar a una serie de regulaciones y reglamentos para las fábricas que mejoraron mucho el estilo de vida de los trabajadores. El resto de las chicas que habían trabajado en empresas de pintura con radio fueron objeto de estudio para ver los efectos del radio y su repercusión en el cuerpo humano. La producción de relojes pintados con radio siguió hasta el año 1968, aunque con unas medidas de seguridad mayores. Gracias a las chicas del radio se estableció la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual sigue en funcionamiento a día de hoy en los Estados Unidos. Muchos años tras la muerte de Amelia, Molly y Magia, su familia exhumó el cuerpo y aunque había pasado mucho tiempo, sus huesos todavía brillaban. La lucha de estas mujeres ayudó a crear unos avances en la ciencia y en la seguridad laboral y por eso es importante recordarlas a día de hoy. Las tumbas de estas mujeres siguen siendo radiactivas y sus huesos seguirán siendo radiactivos durante miles de años. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Consideráis importante la lucha que llevaron a cabo estas mujeres, las chicas del radio? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón. Alejandro Rebón Portillo, Jan Curray, Niki Azúcar Duarte y Red Verona. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales. Os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!